Bueno, factores que modifican el equilibrio. Ley de Le Chatelier. La ley de Le Chatelier dice que si tu modificas alguno de los parámetros que afectan el equilibrio, la reacción evoluciona de modo que se oponga a ese cambio. Yo lo veo clarísimo. ¿Qué? ¿Lo tienes ahí? Lo que yo he dicho. Cuando cambia uno de los parámetros que afectan al equilibrio, la reacción evoluciona hacia el lado en que se opone a ese cambio. Entonces, efecto de la temperatura. Para saber el efecto de la temperatura hay que tener en cuenta si la reacción es endotérmica o exotérmica. O sea, que hay que saber la entalpía. Si la entalpía es mayor que cero, ¿para dónde va la reacción? Si aumento la temperatura y la reacción es exotérmica, no, eso es endotérmica, ¿no? Cuando es mayor que cero es que es endotérmica, que traga energía. ¿Vale? Si aumento la temperatura, la reacción va hacia la derecha. ¿Por qué? Porque va a gastar la energía que tú le estás dando. ¿Vale? Si aumento la temperatura, va hacia la derecha. Porque es para donde gasta el calor que tú le estás dando. Como es endotérmica, traga, traga, traga. Si disminuyo la temperatura, va hacia la izquierda. ¿Vale? Porque como necesita energía para realizar producto, si no tiene energía, pues lo que hace es dar más reactivo. Y si la entalpía es menor que cero, es decir, si da energía, si aumento la temperatura, ya hay más energía en el ambiente. ¿Para qué voy a dar yo más energía? Se va para la izquierda. Va a la izquierda. Y si disminuye la temperatura del ambiente, dice, ¡eh, eh, eh! Más calor, más calor. Entonces se forma un producto, porque al formar producto se genera energía. ¿Vale? Efecto de la presión y del volumen. Vamos a ver. Presión y volumen. Esto solo influye si el número de moles es distinto en reactivo del producto. Porque si es el mismo, da igual. Vamos a ver. ¿Me la invento o no me la invento? A ver si hay alguna por aquí. Esta, por ejemplo. ¿Qué hago con esto? Me lo como con papa, ¿no? A ver. Si aumento la presión en esta reacción, ¿para dónde se mueve? Si aumento la presión, va a ir hacia donde ocupe menos. Si aumento la presión, va hacia donde ocupa menos. Es decir, donde tiene menos moles. En este caso, hacia la izquierda. Porque los tres son gases. No lo he puesto. Mal hecho. Pero los tres son gases. Si fuera uno sólido, no se contaría. Y si fuera dos, dos, no influiría la presión. ¿Vale? Ahora, si disminuye la presión, voy y me expando. Si disminuye la presión, se abre. Va hacia donde ocupe más. Bueno, ocupe menos, más moles. Digo, menos moles. Y aquí va hacia donde ocupa más. Más moles. ¿Y qué es lo otro que influye? La concentración. Pues entonces, si añado un reactivo, se va a gastar. ¿Sí o no? Si añado un reactivo, va hacia la derecha. Y si añado un producto, va hacia la izquierda. ¿Sí o no? Producto. Como ya me sobra, va hacia, a gastar el producto. Entonces va hacia la izquierda. Siempre, aquí, en precio y volumen, estamos hablando de sólido. Es que depende de la energía. Yo te digo, yo, para hacer estas cosas, yo no pienso. Que yo lo entiendo, yo no me lo memorizo. Yo, como entenderlo, lo razono cada vez. Eso es más difícil. ¿No? No porque lo entiendo. ¿Qué es de lo que se trata? ¿Qué hago? Los dos ejercicios que te he sacado. De selectividad. Te los he dejado ahí. El metanol, y da un sistema de equilibrio, bla, bla, bla. Venga. Borro. Borro, robo. Espera un rato que voy a robar. Digo a borrar. Dice, el metanol, se prepara industrialmente, según el proceso siguiente. Monoxidio de carbono gaseoso, más, hidrógeno, da metanol. ¿Qué manía tengo de no poner? Y la entalpía me dice que es menor que cero. Es decir, que es una reacción exotérmica. Da calor. Y se razona como afecta el rendimiento de la reacción un aumento de la temperatura. Si yo aumento la temperatura, como la reacción es exotérmica, ya es da calor fuera. Si tú le das más calor, dices, mira, yo no quiero dar tanto calor porque me lo estás dando tú para afuera. Entonces va para la izquierda. A formar más reactivo. Porque se opone a lo que él hace. Si tú das calor, pues ya yo no doy calor. Retiro el producto. Si retiro el producto, pues la reacción va a decir, quillo, 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 muévete para acá, muévete para acá. Pues esto y menos. Tengo que mover para la derecha para formar más de esto. ¿Sí o no? Para que haya, para que se establezca otro equilibrio. Ay, que me lo están quitando. Que me lo quitan de las manos, el etanol. Y si aumenta la presión, va ahí, donde haya menos, menos volumen. Aquí hay tres moles y aquí hay uno. Entonces se mueve para la derecha. Tú fíjate lo complicado que me parece a mí. Obviamente, en el examen, lo tienes que explicar. Pero, bien, bien. Con florecitos y todo. Si tú quieres poner el florecito, le pones el florecito. Y la otra con el movio hablando. Me pongo vergüenza. En fin. ¿Otro? El otro. Borro. Dice el otro. ¿Diado el sistema de equilibrio representado por la siguiente ecuación? NH4HS. Para casillas. Sólido. Da amoníaco. Y se indica razonablemente cómo variarán las concentraciones de las especies participantes. No, no, no.